con la más cordial bienvenida Hoy día damos inicio a esta emisión del 13 de mayo de 2015 de su informativo CNS Noticias Buga Mucha atención, hoy se presentó un nuevo hecho de sangre en la Ciudad Señora En esta oportunidad los sicarios llegaron al barrio Prados de Oriente Este miércoles, hacia las 2 y 40 de la tarde aproximadamente según algunas versiones, dos hombres en una motocicleta llegaron a la casa de habitación de la Carrera Cuarta E número 5A10 del barrio Prados de Oriente y luego de solicitar la presencia del señor de la casa y de algunas palabras procedieron a propinarle varios impactos de arma de fuego los cuales le quitaron la vida de forma inmediata La persona muerta fue identificada como Tiberio Orozco y con esta ya son 31 las fallecidas de forma similar Los hechos son materia de investigación William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga Los representantes de los padres de familia del Colegio Municipal del Deporte impidieron hoy la entrada a los estudiantes porque según ellos se viene presentando algunas irregularidades en el centro educativo Hoy era un día normal de clases en la Ciudad Señora pero no para la familia del Colegio Municipal del Deporte ya que al llegar al centro educativo los alumnos se encontraron con la puerta cerrada Esto motivado por los padres de familia Según ellos la implementación de la jornada extendida el restaurante y la desazón de algunos docentes frente al tema les rebosó la paciencia Por eso tomaron la decisión de no permitir el ingreso de nadie a la institución educativa y deportiva Al lugar se hizo presente el Secretario de Educación para intentar hacer entrar en razón a los padres que esta no era la forma Pero ellos hicieron caso omiso y continuaron con su propósito solicitando la presencia del alcalde Suárez Vargas William Gustavo Loaiza, CNS Noticias Buga Claudia Simena Narváez fue la vocera de los padres de familia del Colegio Municipal del Deporte Ella acompañada de otros padres de familia le expusieron la problemática al alcalde municipal La intención de los padres era que el señor alcalde se pusiera al frente del tema y le diera solución a los problemas que se vienen presentando en una de las ciudadelas educativas del municipio Hace más de tres años estamos viendo las inconsistencias que hay en nuestra sede Una de las exigencias que tenemos es en cuanto a la jornada extendida Resulta que el alcalde manifestó que esta la consideran una ciudadela Una ciudadela donde no existen las condiciones mínimas de salubridad No hay restaurante escolar Las empleadas de la cocina no tienen los implementos necesarios Los muchachos están comiendo en el piso El día 13 de marzo se realizó una reunión en esta sede donde el alcalde manifestó hacer arreglos durante la etapa en que hubo el paro Lamentablemente no hubo ningún cambio Por esa razón estamos hoy aquí protestando debido a que la palabra del alcalde no fue verídica Por tal razón necesitamos que el día de hoy se manifieste él con su secretario de educación para que tome las cosas claras Nosotros tenemos un punto de partida Nosotros estamos exigiendo que si a los estudiantes no se les da las condiciones mínimas de salubridad en restaurante, en personal docente cancelamos y nosotros mismos nos encargamos de manifestar a toda la institución a todos los padres de familia que la jornada extendida se da en el mínimo momento en que el alcalde nos coloque el restaurante acá De lo contrario, a partir de hoy los padres de familia recogen a los estudiantes a las 12 del día, a los de primaria y la jornada de bachillerato los van a recoger a la 1 de la tarde hasta que no tengamos solución de este problema Con estas peticiones, los padres se quedaron al frente de la situación esperando la llegada del alcalde de los bugueños William Hurtado Loaiza, CERN Noticias, Buga Luego de casi dos horas de diálogos, padres de familia y alcaldes firmaron un pacto de compromiso para subsanar los inconvenientes que se vienen presentando en el interior de la Ciudad de la Educativa Municipal del Deporte Amplía el comedor, o sea el comedor está muy estrecho no da la capacidad de todos los niños ya vamos a asignar recursos para poder ampliar la cocina también está un poquito cerrada necesita ventilación, organizar la pipa de gas en otro lado se necesita fortalecer un poco más en diferentes disciplinas como natación, lucha, karate se necesita también profesores de música esos son los temas y de pronto solicitan los padres de familia también el traslado de algunos profesores que no están de acuerdo con ellos y que pues no comparten mucho su forma de enseñar ¿Es importante que la comunidad se concientice y tome parte del asunto para que esto mejore? Claro, esto es un proceso, una transformación la cual tenemos que enterarnos y saber que es poco a poco donde se va cogiendo conciencia Pausa comercial y ya regresamos con más de esta emisión de SNS Noticias Buga Evanistería Lozano Arte a su medida Elegancia, respaldo y tradición Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo Artículos decorativos para el hogar Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos Visiten esta sala de exhibición Evanistería Lozano en Buga Servigenerales SAESP La diferencia en gestión comercial Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos En Buga manejamos la medición liquidación, facturación y atención de peticiones quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas Ahora somos mucho más Una clínica moderna Bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente Con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites Para nosotros lo más importante es el ser humano Clínica Urgencias Médicas Su salud, nuestro compromiso En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A. E.S.P. Responsable con la vida Vigilados Super Servicios El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15-784 Teléfono 237-3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Clínica Odontológica Ortoestética Clínica Odontológica Ortoestética Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso calor humano profesionalismo ética y una gran experiencia unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad rehabilitamos pacientes víctimas de accidentes de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT Calle Primera número 1684 PBX 236-6767 en la Clínica Odontológica Ortoestética hacemos sonrisas para toda la vida Estamos de regreso con más información hoy se celebró en la ciudad señora el Día Mundial de la Internet en esta celebración estuvo presente la viceministra de las TIC en el evento se entregaron varios computadores habitantes de la urbanización Uninorte en el marco de la celebración del Día Mundial del Internet se entregaron equipos de cómputo a 60 familias de la urbanización Uninorte la entrega la hizo oficialmente la viceministra de las TIC María Isabel Mejía Estamos entregando hoy ya 60 computadores y la conectividad ellos solamente pagan 6.400 pesos el mes por una conexión de 2 megabits por segundo que es una tarifa pues le llamamos tarifa social porque es una tarifa realmente muy barata Pero no solo se hizo entrega de los computadores portátiles también se dio a conocer los avances en materia de capacitación Hoy en Uninorte se entregan capacitación a 300 certificados a 300 personas ya capacitadas en el tema TIC 414 subsidios para tener tecnología acá o sea que el avance es importante Los 60 equipos portátiles fueron sorteados entre las 414 familias de la urbanización Uninorte como parte de un proceso de inclusión digital en el que se ha ofrecido a esta comunidad el servicio de conectividad a un bajo costo Excelente Primero que todo le doy gracias a Dios y gracias a los que hicieron posible porque como dice nos conectamos con todo el mundo Un beneficio muy bueno para el hijo que está haciendo 10 y 11 para que no tenga que estar pidiéndome plata para ir al internet para que haga sus tareas y todo un beneficio muy bueno Cabe anotar que el beneficio de internet está extendido a la totalidad de las familias de Uninorte Por ello, la administración municipal y el ministerio TIC anunciaron que entre los restantes hogares que se suscriban a internet se sortearán más equipos William Hurtado Loaiza CNS Noticias, Buga Guadalajara de Buga ha sido una banderada de las TIC La ciudad hace parte de los pocos municipios que vienen implementando los temas de conectividad Guadalajara de Buga se ha posicionado a nivel nacional como una ciudad en pleno desarrollo de conectividad Apropiación TIC y formación en estos temas Han aprovechado toda la oferta que se ha hecho desde el ministerio de las TIC sé que presenta avances importantes en materia de gobierno electrónico ahí van muy bien Guadalajara de Buga es uno de los municipios abanderados en el componente TIC en el país Hay que destacar que entre el plan de desarrollo que hoy ha incluido el componente TIC por eso es que muchos de los proyectos que hemos presentado ante el ministerio TIC han sido avalados y han llegado al municipio de Guadalajara de Buga Y es que son muchos los beneficios que ha recibido la comunidad bugueña con la implementación de las herramientas tecnológicas Entre ellos están los puntos vive digital en el momento contamos con un punto vive digital fase cero ubicado en la biblioteca Carlos H. Morales más de 4.600 personas han hecho procesos de apropiación TIC y alfabetización digital también tenemos los dos puntos vive digital plus en la ciudadela Ita y Académico los cuales nos va a permitir llegar a los jóvenes de estas ciudadelas con unas competencias TIC definidas en todo lo que tiene que ver audio, video desarrollo de videojuegos desarrollo de aplicaciones app y desarrollo web y ocho kioscos vive digital en la zona rural alta, media y baja del municipio de Guadalajara de Buga pues esto nos ha permitido llegarle a la comunidad de Guadalajara de Buga y que las TIC dejen de ser desconocidas para ellos De esta manera la ciudad señora es pionera en la implementación de los procesos comunicativos y en esta oportunidad los habitantes de la urbanización Uninorte son los beneficiados William Hortado Lobaiza CNC Noticias, Buga En nuestro mirador nacional tenemos como invitado al fiscal general de la nación Luis Eduardo Montialegre quien dijo que en el caso de los miembros de las FARC debe existir una pena privativa de la libertad El punto central de discusión está en si una vez condenados pueden existir penas alternativas distintas a la privación de la libertad la fiscalía considera que tiene que existir un mínimo de privación de la libertad pero yo vi al vicefiscal de la Corte Penal Internacional muy abierto a mirar cuáles serían esos diseños de penas alternativas y un poco creo la posición final de la Corte Penal Internacional de intervenir o no en Colombia frente al proceso de paz va a depender finalmente de cómo queden diseñadas las penas alternativas a la privación de la libertad para graves violaciones a los derechos humanos El fiscal general de la Nación Luis Eduardo Montialegre también indicó que la propuesta del congresista Hernán Penagos que busca una alternativa legal para que el secuestro y el narcotráfico sean considerados delitos políticos y que fue presentada ante la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes es una propuesta que puede ser considerada El doctor Penagos ha hecho una propuesta supremamente interesante como presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes Penagos es un parlamentario supremamente serio La propuesta de Penagos consiste en que los actuales mecanismos de manejo del proceso de paz que están consagrados en la Ley 4.18 y que sirvieron para la desmovilización de las autodefensas y del paramilitarismo básicamente sean extendidas para la negociación de las FARC Es una propuesta que hay que mirar con toda seriedad una propuesta audaz y no la podemos descartar tendremos que hacer un estudio muy serio para determinar si todo el marco de justicia transicional que está diseñado en la Constitución y las necesidades de los acuerdos de paz en La Habana podrían o no manejarse con estos instrumentos que desde luego son instrumentos importantes pero tienen serias deficiencias a la hora del manejo de paz tendrían que hacerse correctivos muy importantes a esa Ley 4.18 para que sirviera de instrumento en las negociaciones con las FARC El anterior mirador nacional fue presentado gracias a nuestra agencia aliada de noticias RPTV Ahora los invito a una pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga VITAL odontología estética integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial blanqueamiento dental diseño de sonrisa prótesis 2x1 todas las especialidades profesionales altamente calificados atención para niños y adultos mayores valoración gratis vuelve a sonreír con confianza VITAL odontología estética integral calle 6ta número 1636 teléfono 238 8520 VITAL odontología estética integral calle 6ta número 1636 pide ya tu cita al 238 8520 convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop Cotra en Buga y Copserviandina cuando tenga una urgencia busque al especialista urgencias eléctricas electricidad comercial y residencial James Arana electricista certificado por Del Conte y la EXA urgencias eléctricas calle 12 359 teléfono 227 1504 celular 310 437 0750 en Buga Pagar por el agua no te hace propietario de ella no la desperdicies porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura haz uso racional y adecuado del vital líquido el agua es importante para la vida de todos los seres del planeta reporta a tiempo daños fugas e irregularidades llámanos al 237 0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga arroba servigenerales punto com haz un uso eficiente del agua servigenerales SAESP la diferencia en gestión comercial se creció se creció ahora es mega chuleta con el mismo sabor y calidad de siempre muchos nos han querido imitar pero como el restaurante Don Carlos solo hay uno disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos carrera octava 854 restaurante Don Carlos domicilios 227 3248 y 237 0635 celular 317 692 7250 conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet el servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas brindando las soluciones más rápidas de navegación adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes llámanos a la línea nacional 018116 242 o ingresa a www.meganet.com.co Meganet te conecta estamos de regreso con toda la información regional logramos dar con con dos sujetos que pues pretendían hacerse pasar por funcionarios de la institución de la policía se les encontró chalecos se les encontró avantel cascos que normalmente usan nuestros funcionarios del color verde debido a este caso registrado en el barrio panamericano las autoridades enviaron las siguientes recomendaciones a la ciudadanía para que sepa cómo identificar a los verdaderos policías y no vayan a ser víctimas de los delincuentes nosotros estamos completamente uniformados precisamente en la experiencia que se ha tenido en el país un falso policía nunca se puede uniformar completamente con las prendas que tiene policía de verdad las motos nuestras están completamente identificadas tienen siglas tienen placas los policías tienen siglas en los chalecos también así como lo hizo la comunidad del barrio panamericano en Tuluá el comandante de la policía vaya invita a toda la ciudadanía a que si ve cualquier movimiento sospechoso de un uniformado lo reporta inmediatamente invitamos a la comunidad que cuando vea un movimiento raro en una persona uniformada que usted crea que no es policía no permita que actúen los delincuentes llame que nosotros verificamos y si es un real policía no pasa nada con la sola llamada del ciudadano los falsos policías que fueron capturados eran provenientes del municipio de Cerrito y pretendían hurtar más de 40 millones de pesos así que mucho ojo y no se deje engañar expertos antiexplosivos del batallón Codazzi detonaron controladamente unas minas antipersona que fueron halladas por los caninos de las tropas en zona rural de ginebra gracias a la labor de control y de inteligencia del batallón Agustín Codazzi quien hace presencia aquí en el territorio y en los últimos días se ha incrementado por supuesto su accionar se detectó una caleta en el corregimiento de Costa Rica que contenía cinco minas quiebrapatas antipersonales sobre la presencia de este tipo de artefactos en el sector el inspector de policía aclaró que al parecer grupos al margen de la ley pretendían colocarlas al momento que pasara la tropa por el lugar es un camino que con acceso a unas haciendas que rodean el municipio y pues estaba muy cerca de la vía principal que conduce de ginebra a Costa Rica para la celebración de la próxima versión del tradicional festival de música andina colombiana Mono Núñez el mandatario municipal sostuvo que la seguridad estará garantizada gracias a la presencia permanente de las tropas este es un hecho un hecho aislado por supuesto seguiremos ahondando con el apoyo del ejército nacional será un festival como todos los anteriores un festival lleno de vida lleno de música lleno de alegría ese esquema no va a cambiar la policía y el ejército se encargarán de la seguridad tanto de la zona urbana como rural durante la versión 41 del festival que se llevará a cabo del 4 al 7 de junio los invito para que visiten nuestra página de facebook cns bugavision y nuestra página www.bugavision.com de esta forma hemos llegado al final de esta emisión de noticias hasta mañana Música Gracias por ver el video.